Durante el periodo de cuaresma que recién inicia, comercios establecidos para la venta de marisco fresco mantienen los precios del año anterior en la mayoría de sus productos, así lo afirmaron algunos propietarios. Yo pienso que se mantienen los mismos precios del año pasado, no ha subido mucho, esa es la verdad. Entonces podríamos decir que se mantienen los precios de 2017. Así es, ¿se mantienen todavía? En su mayoría sí, sobre todo lo que es camarón se ha mantenido estable, por decirlo de alguna manera, que es el producto que en un momento más se vende y el filete, por ejemplo, que es lo que más busca la gente. A propósito, opinaron algunos consumidores. Los comerciantes en las pescaderías dicen que mantienen los precios con relación a 2017, ¿cómo ve usted esto? Pues a mí siempre, o sea, creo que sí, sí está todavía a ese precio. Me parece que sí, está bien, no está exagerado el precio, a pesar de que pues es la temporada que más se vende. Pues está bien, no está muy caro. Yo no nada más en la cuaresma compro, yo compro una vez por semana doy pescado y por eso estoy continuamente enterándome de los precios, ¿verdad? Pero pues varía porque yo también a veces compro pescado para freír, para ceviche o filete. Cabe recordar que la cuaresma inició este 14 de febrero y concluye el próximo 29 de marzo. Para Noticias 12.1, Noemi Castor. Gracias por ver el video.